Hola, mi nombre es Nileshka y soy propietaria de Nectar Asayan Lounge y estamos ubicados frente a la Plaza Palmer de Caguas y llevamos operando ya cinco años. Mi deseo de emprender nace del reto más grande que hemos vivido todos los puertorriqueños del huracán María, donde la crisis, la incertidumbre de no tener agua, luz y de tampoco poder alimentarte con una buena comida me dejó saber y me concretó que Nectar hacía falta en Puerto Rico. Con los años he desarrollado mi liderazgo viendo oportunidades donde otras personas ven obstáculos. Estos retos lo que nos van a ayudar a aprender de ellos porque si no tenemos obstáculos durante el proceso de tener un negocio pues no estamos aprendiendo de ellos y esto es importante para que tú puedas llevar tu negocio a un próximo nivel. Para que las mujeres se empoderen de su futuro económico deben aprender a separar las finanzas personales por las finanzas del negocio. Igual educarse que hay opciones para financiamiento que si necesitas esa ayuda va a estar disponible si haces tu plan de negocios para que tú sepas si ese negocio va a ser viable o no.